Don Ricardo Belbon Cacinelli, gracias por su presencia en el programa. Muy buenas noches. Gracias Rafael, estábamos viendo arriba tu programa con dos señores que han venido del extranjero para ver el tema de la televisión digital. Ya está todo definido para el 22 de diciembre que se inaugura el Canal 38 en High Definition de Televisión Digital. Ya es una empresa nueva que va a aglutinar a todas las empresas de provincias para que se unen a la gran cadena de RBC y de esta manera a estos radiodifusores y televisoras de provincias que les negaron acceso a la televisión digital para que cierren, la única forma que podrían ellos sobrevivir es uniéndose a una cadena en el Perú. Y RBC les va a abrir las puertas a ellos. Porque RBC ya está en el satélite, ya está en el satélite. RBC tendrá señal digital, ya no como RBC, se llamará otro canal porque son otros inversionistas, otro proyecto, pero vamos a tener un canal 38 digital para seguir adelante con cuatro señales para darle al país una respuesta a través de los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!